que dice los chavales hoy os traemos una cajita de pikachu v box que trae esta vaina mirarlo si queréis rápidamente y yo me voy al lío venía ya un poquito despegado del pegamento está sin abrir así que vamos allá empezamos por aquí lo que os digo siempre a los que el que canje el código que nos diga qué que le ha salido ya por curiosidad y mucha suerte así que el código a usted y tenemos la carta de pikachu que es igual que la del showcase si no sabéis de qué estamos hablando abrimos otra otra cajita de pikachu v que se llamaba showcase que también traía esta carta pero no en jumbo eso sí en jumbo es la primera que tenemos muy chula además ya podemos por ahí que es muy grande plastiche por ahí cogemos los cuatro paquetillos uy este pesa este pesa lo voy a dejar por final este también pesa un poco segundo final venga vamos allá como ésta también es de pikachu vuelta y vuelta y le vamos a pedir suerte a él a ver si empezamos fuerte código para los chavales 1 2 3 4 agua eléctrico y como última carta tenemos un grimsnav que ésta lo ponía a él era rara algo de galería de arte no me acuerdo ya como se llamaba la rareza esta, míralo, mientras y por fin acá la verdad me suerte mientras voy abriendo este TCG o algo así si me ponen los nombres te digo iguales era él galería de entrenadores holo creo que es bueno, código para los chavales fuego eléctrico croconaw escadrill dabull fantump snorlax, que chulo snom drippy un blisey que es raro de reverse y otro grimsland, que este si que es hollow y es diferente así que bueno, mira, por lo menos esta jo lo creo aquí y ya está ahí por ejemplo vale fusion strike venga, hagámoslo en orden pikachu a ver si hay suerte vamos allá código para los chavales 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 leaf anda, mira, ganaste phalanx simisear crossever onyx chuto shroomish klevki travish que está muy chulo luego tenemos un banner en reverse y un arcanine muy chulo la verdad me mola un montón lo voy a poner ahí y está ahí mismo y cada hora danos suerte vuelta y vuelta y último paquetito de esta cajita de pikachu código para los chavales 1, 2, 3, 4 voy a decir leaf otra vez lucha pues ganaste vibraba café master no pero llevábamos 1, 0 ah, vale un ferno chimeco gibbel turtwig trappinch pip loop un provo pass de reverse y como última carta del set tenemos un garchomp hollow bueno no está nada mal acordaros chavales darle a la campanita darle al like suscribiros y hasta la próxima